¿Os acordáis que pasamos dos años que cada mañana nos despertamos sobresaltados? La prima de riesgo subía de 100, bajaba de 300, oh my god, la prima de riesgo, la prima de riesgo. No hemos vuelto a oír hablar de la prima de riesgo, porque ya no hace falta. La prima de riesgo fue una manera de crear una abstracción de la pobreza que nos impidiera ver a los pobres. Es decir, hay dos maneras de informar sobre la pobreza. Una es mostrando a la gente que pertenece a un mundo pobre o que tiene dificultades. Y la otra es creando una abstracción que no tiene que ver con las personas y que además te permite abstraer la idea de dinero. El dinero es un intercambio. Sin embargo, si creas la idea de prima de riesgo, la palabra rescate, la palabra austeridad, es decir, creas unos conceptos simbólicos que te eliminan a la población. El siguiente paso, y os quiero recordar una cosa. De 2008 a 2011, 5 millones de personas fueron a la calle en España. El segundo paso es eliminar la información. De 2008 a 2011, en España había 16.000 periodistas trabajando en activo, 16.000. Entre 2008 y 2011 echaron a la calle a 12.000. Entonces la gente pensó que la misma información que le daban 16.000 periodistas en 2008 se la estaba dando 4.000 periodistas en 2012. Es absolutamente imposible. La sociedad es importantísima, es de una extraordinaria importancia. ¿Por qué? Porque el tráfico de drogas implica un empobrecimiento de una parte de la población y una creación de bolsas de exclusión. El robo, el robo en locales, el robo en joyerías, el robo, significa que hay gente, que hay bolsas de delincuencia porque hay un empobrecimiento de la población. El asesinato significa que las redes existenciales están... etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, parecería que en los últimos cuatro años solo entran en la cárcel Bárcenas, Granados y el de la patronal. De manera que la población cree que quien roba, roba 400 millones. Y me han ligado a la pobreza y a la expulsión social. Bueno, más allá de eso, creo que todos recordáis, y si no lo recordáis deberíais, en 2014 cuando Pedro Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados en España hay tres millones de niños que no pueden comer tres veces al día. La bancada entera del PP, que es enorme, y parte de la del PSOE, es... ¡Ah! Yo la recuerdo, estaba ahí. A día siguiente los medios de comunicación no castigaron esa risa. La contaron. De manera que la población lo que recibe es que, bueno, tampoco es tan malo reírse de que los niños pasen hambre o que sea Pedro Sánchez que lo estén petando. Porque nosotros somos, no solo lo que nosotros contamos, nosotros somos palabras, y uno es lo que dice y lo que no se dice no existe. Pero aquello que nosotros no decimos lo recibimos del exterior. Normalmente los medios de comunicación porque cada vez se lee menos literatura y menos ensayo. Entonces las ideas que recibimos son básicas. Eso sí. Y tú te crees que hay una única pobre en tu barrio y haces así. A mí que tengas la culpa. Bueno, además de que tienes la culpa, pero sobre todo desaparecen los mecanismos de identificación. Y por lo tanto desaparece la posibilidad de asociaciones. Y por lo tanto de llevar a cabo una lucha agrupada. Es decir, el sistema de silenciamiento de la pobreza es profundamente perverso. Porque elimina mecanismos de identificación que son imprescindibles para crear grupos como la marea verde, la marea blanca, la marea guachifrún. Grupos compactos que exijan al poder que les dé respuesta. Eso es absoluta responsabilidad de los medios de comunicación y no de otra cosa. Esta es mi mala noticia. Gracias.